Muy bien, seguimos haciendo imágenes de mi ciudad. Vamos a recibir a Adriana Streck, que viene con un nuevo producto que nos va a informar de qué se trata. ¿Cómo estás, Adriana? Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, Claudio, por recibirnos. Bueno, contarles un poquitito de qué se trata esto nuevo, que empecé hace unos poquitos meses, que arranqué con esto. La verdad que lo fui probando de a poquito, primero en casa, y la verdad que dieron muy buenos resultados, y es sumarle hidratación a nuestra vida, mejorar nuestro bienestar también. Son bebidas saludables, tés, que bueno, son para el beneficio de tener una mejor salud, un mejor bienestar. Son bebidas naturales, 100% libres de conservantes, sin azúcar, sin colorantes, sin TAC. La verdad que son los que me gustan a mí, para los que me conocen, ya hace mucho tiempo que estoy en YUS. Y bueno, la verdad que he encontrado esta empresa. Esto no tiene nada que ver con YUS. Nada que ver con YUS. Muchos a veces me preguntan también, esta es una nueva línea que sacó YUS. No, son totalmente diferentes. YUS son todo lo que son productos externos, y estos son productos que se ingieren. ¿Y cómo se llama este producto, Adriana? Esto es un... La marca es Fucción, ¿sí? Son de Perú. Si bien es una marca nueva, que está acá en la Argentina, ya hace unos seis años que está en la Argentina, pero está cada vez creciendo más. Y bueno, venimos a posicionar la marca acá en Ramírez y en la zona. Y bueno, también el motivo de por ahí también hacerle conocer a la gente de qué se trata. Por ahí seguramente algunos me vieron en redes o me fueron consultando a través de presentaciones que fuimos haciendo. Y bueno, llegar cada vez a más personas. Las bebidas para consumirlas y también para el que las quiera también ingresar y poder tener un trabajo. Sabemos que hoy en día hay muchas personas que están buscando un trabajo. Sumar a lo que están haciendo de la misma manera como lo hice yo. Yo estoy en esta empresa de YUS ya hace seis años. Pero sumo esto también a lo que yo ya estoy haciendo. ¿Y cómo diste con Fucción? Bueno... ¿Cómo conociste este producto? Una cosa lleva a la otra. Fui a hacer un encuentro de bienestar a la casa de la mamá de Mariano. Y bueno, ella me quería contar como toda mamá que es, bueno, quiere contar lo que hace su hijo. Ella con mucho amor trajo y dice, mi hijo vende esta línea que son bebidas. Y bueno, me fue contando y me di cuenta que yo ya tenía esa línea en mi casa, en que la venía tomando mi papá. Así que, bueno, le dije que ya tenía. Y bueno, en esto fui a charlar con mi papá. Yo ya le había comprado una caja a él para que la probara. La verdad que le dio mucho resultado. Le gustó porque, bueno, es muy estreñido. Y bueno, con la toma de unos sobrecitos le ayudó muchísimo. Y aparte que es algo natural. Y bueno, y así muchos beneficios también que he podido rescatar de estas bebidas. Y bueno, y en eso me llamo Mariano, me dice, ¿querés sumarte a esta empresa? Y bueno, entre que sí, entre que no. Uno por ahí siempre tiene prejuicios y miedo. Por eso cuando nosotros hacemos a veces las presentaciones de negocio, que la gente les pregunta, no solo le decimos que se saquen esos medios, que se saquen esos prejuicios. Porque bueno, en esto no hay nada que perder. O sea, lo que vas a comprar lo vas a consumir y vas a saber que vas a estar consumiendo algo que realmente te va a dar un resultado. Siempre también teniendo un equipo y un asesoramiento de las personas que ya están en el negocio. Ese es el respaldo también. Cuando uno se ingresa en este negocio de Fucsion o algún otro, es esto de trabajar en equipo. Y eso, bueno, uno no está solo, sino que no sé cómo hacerlo, no sé cómo arrancar, no sé cómo llegar a la gente, sino que como que le vamos abriendo camino a esas personas para que les sea mucho más fácil y puedan llevar adelante su negocio. Usted lo presentaron en febrero aquí, en la Galería Caur, ¿no? Y ese día estuvo Mariano también. Correcto. Mariano es el hijo, entonces, de la señora. No, no, no. Él me llamó y me dice que si me podía sumar a esto, bueno, entre que sí, que no, como te contaba los prejuicios. Bueno, entonces le dije sí, porque mi papá me había contado lo estoy tomando, me gusta, me ayuda. Bueno, y empezó así como que empiezo a probarlo. Bueno, me inicié en el negocio comprando unas cajas para probarlos en mi casa, mi familia, mi esposo, yo, y bueno, también se sumó mi mamá, mi papá, todos. Y bueno, como vieron que hacía tanto bien y que empezaron cada vez más a gustarles, les ayudaba, le digo, sí, Mariano, realmente me quiero notar. Quiero seguir con esto porque esto va de la mano. Así que ahora sos representante en Ramírez también. Soy representante en Ramírez, sí. Y vos, Mariano, estás en Crespo. Estoy en Crespo, correcto. Bueno, buenas noches a todos. Mariano soy yo, tal cual. Y sí, como dice Adri, tal cual. Esto es básicamente incorporar esos nutrientes que todo el mundo necesita para que el cuerpo funcione de la mejor manera y qué mejor forma de hacerlo de una manera práctica, ¿no? La empresa lo que hizo... Bueno, yo justamente buscando algo práctico que en el día a día me ayude a aportar esas vitaminas y demás que necesitaba. Mi caso particular fue el cansancio, o sea, estar, llegar liquidado a casa, digamos, que vos decías. No puede ser que normalice estar cansado todo el día. O sea, en principio buscabas algo para vos. Correcto. Ahí diste con este producto. Y ahí di con el producto tal cual, una publicidad en sí. Y bueno, ya ingresé con la distribución una vez que probé. Más que nada este. Este es un jugo multi, también que esto me cambió. Esto fue lo que me cambió la vida, digamos. Bueno, básicamente la energía energía. ¿En qué formato? ¿Viene infusión? ¿Viene jugos? Vienen infusiones. Todos son... ¿Todas son infusiones? Todos son infusiones, así en formato. Así está acá. Bueno, la caja trae 28 como para todo el mes. Cada bebida... Son sobrecitos, entonces. Son sobrecitos. Se prepara como un té. Le voy a sacar uno para que lo vean acá. Sí. Así. Estos son sobres monodósicos que vienen disecados en polvo. Sí. Justamente para que... Así, esta es la tecnología que usó la empresa para poder transportarlo y que en cada hogar tengamos la bebida, la preparemos, la hidratemos en agua y la tomemos en el momento. No tiene conservantes, no tiene químicos, no tiene azúcar, no tiene gluten. O sea, es absolutamente natural. La fruta disecada, la hierba, la raíz, todo, esa combinación disecada en polvo puesta acá para hidratarlo y tomarlo en el momento. Así que no es un saquito de té. No es un saquito de té, sí. Buena pregunta porque me han preguntado muchas veces si es un saquito o no. Esto se abre, se echa, se revuelve y se toma en el momento. Como un café instantáneo. Como un café instantáneo. Igual. Exactamente. Si le agrega azúcar o algo, no. No, no. Justamente la movida es anti azúcar, digamos, ¿no? Lo que sí son dulces igual porque está endulzado con el extracto de la hoja de la stevia. Lo que sirve de la stevia, que no es justamente el azúcar en sí, lo dulce, pero te da ese toque dulce y son riquísimas también. Por eso está bueno. Todas las bebidas tienen como un toque. ¿Y para qué sirve? Adriana contó el caso de su papá. Vos contaste el tuyo. Sí. Pero ¿para qué más sirve este producto? Antes que continuemos, va a aparecer en pantalla lo que es el número de teléfono mío, que vamos a estar sorteando lo que es bebidas para toda una semana, un detox y un Vita T3. Así que ahí le vamos a estar contando, ahora Mariana le va a estar contando qué es lo que ayuda el Vita. Así que todas las personas que se vayan sumando, que manden mensajitos y le vamos a dar tiempo porque por ahí hoy es muy corto lo que es el tiempo. En la semana vas a realizar el sorteo. Bueno, a través de mi página de Instagram, que es naturalmente-fucción, así que ahí se van a estar anotando, me mandan un mensajito para ir anotándolos de qué es lo que se trata el Vita, que les va a encantar, Mariana les va a contar ahora, y lo que es el detox, que es el prunex. Bien. Ese artefacto octagonal ahí, ¿qué es eso? Ese artefacto, bueno. El formato de las cajas justamente porque acá son jugos y tés. Hay de los dos. Las que son así triangulares son jugos, para tomar en frío. Frío. Y estos son formatos para tomarlos en té caliente o frío también. Los que son calientes se pueden incorporar frío, que hay bebidas que quedan riquísimas también. Pero se prepara de la misma manera. Se coloca en el vaso, en la taza, se revuelve con agua fría o caliente. Exactamente, esa es la idea. De la praticidad, claro. Te preguntaba para qué sirven estos productos. Vos contaste tu caso, Cansancio. Correcto. Mariana comentó el caso de su papá. ¿Qué son mágicos estos productos? ¿Tu papá se recuperó enseguida? No, no. La verdad es que dan muy buenos resultados a algo que estamos ingiriendo naturalmente. Para las personas estreñidas, la verdad que les ayuda muchísimo. Pero rápidamente, en poco tiempo. Son productos naturales, de manera natural también. Como no conocemos lo que es el cuerpo de las personas, siempre vamos de a poquito. Entonces nosotros les vamos diciendo cómo lo tienen que ir ingiriendo. Una vez que la persona prueba el producto, le ayuda y todo eso, después se lo va administrando a medida que lo va necesitando. En el caso del prunex, ¿sí? O sea, hay un prospecto, hay una forma de administrarlo. Claro. En el caso, claro. Como ella dice, del prunex. Los demás, más o menos, tienen su forma, pero son para todos los días. Ese, en exclusiva, lo que es el prunex es un té detox. Es para limpiar y despegar todo lo que tenemos pegado en las paredes del intestino, que es fundamental en nuestro segundo cerebro. O sea, es clave tenerlo limpio. Así que bueno, y uno, por más que vaya al baño o no, es fundamental hacer al menos una vez, cada dos semanas mínimo, personas que van normal al baño. Entonces, hace una limpieza y te ayuda en todo. O sea, lo que es piel, lo que es el estado de ánimo, lo que es absorber después los nutrientes que uno ingiere, porque el intestino al estar pegado con eso, pasa de largo y uno lo absorbe. Ese es uno de los té, que es la línea base. Te comento cómo son las líneas, que son seis las que tenemos en el país acá. Son la línea base, que es todas las bebidas que todas las personas deberían incorporar en su alimentación diaria. Las innegociables serían, ¿no? O sea, vos tenés que consumir sí o sí esto, vitamina, proteína y demás. Después tenemos la línea inmunológica, que es la línea para lo que es alergias, elevar las defensas y demás. Que hay un té muy lindo, digamos, que se llama Vera Más, que tiene aloe vera, extracto de menta y demás. Te destapa las vías respiratorias. Tremendo ese té para personas asmáticas incluso y todo. Y quiero aclarar acá también, porque a ver, me van a decir, es como medicamento, ¿no? Son alimentos. O sea, no hay nada de medicamento acá, sino que es un alimento. Son combinaciones de fruta y hierbas que potencian determinada cuestión en el cuerpo, ¿no? O sea, ya si uno tiene una patología y no te la va a curar la patología, sino que te va a ayudar con el síntoma en sí a alivianar y tener una mejor calidad de vida, ¿no? A eso es lo que apuntamos. Y si lo tomás todos los días, vas haciendo un, es la prevención. Eso es lo que se apunta, porque, por ejemplo, con esta bebida Elvita, estás aportando todas las vitaminas, todo el complejo, la B, la D, la K, absolutamente todas. Para personas incluso veganas, esta bebida es espectacular. ¿Una vez al día se consume? Esto una vez al día. Todos los días, la mañana o al mediodía, más tardar. No lo recomiendo a la noche, porque a la noche es energético y te vas a quedar ahí. Te puede quitar el sueño. Sí, te puede quitar el sueño, exactamente. A la noche, digamos. Son seis, decías. Venimos explicando dos. ¿Hay otro? Exactamente. Después tenemos lo que es la línea control y descenso de peso, que esa también es una de las más vendidas. Acá tenemos uno de las líneas control y descenso de peso. Que este té, básicamente, es más apuntado a lo que es personas diabéticas y demás, que está bueno porque te regula los picos de azúcar en sangre, por los pectos de manzana y canela que tiene. Y después tiene mucha fibra, yacona, acacia, chicoria, que eso lo que hace, cuando uno ingiere los alimentos, esa fibra se pega al carbohidrato y ayuda a enlentecer la absorción del mismo, por ende se transforma en un descenso de peso. Es un té súper digestivo, digamos, es para tomarlo como un postrecito, digamos, yo digo. Es la torta de manzana, échate. Después el otro complemento es un quema grasa, que es una mezcla de los tres té, té rojo, té verde y té negro. También, ideal, si lo querés potenciar para un descenso de peso, una quema grasa, es tomarlo antes de hacer una actividad física. Es espectacular para eso. Esas son las líneas de control y descenso de peso. Después está la línea antiestrés, que es un jugo que tiene, también es un jugo así, que tiene la cáscara de mandarín en la piel del durazno. ¿Qué tiene eso? Mucho magnesio. Que hoy se escucha mucho hablar del magnesio y demás. Bueno, ese magnesio está enfocado a lo que es el alimento del sistema nervioso central. Por ende, todo lo que estamos acá, o sea, no lo producimos el magnesio y está en como 300 funciones en el cuerpo. Y sí o sí lo tenemos que incorporar en la alimentación. Entonces, esto, al incorporar ese magnesio, te baja lo que es las revoluciones. Ni que hablar personas que por ahí se acuestan a la noche y no pueden dormir, que están ahí maquinando, o se levantan a la mañana como que no hubieran descansado. Bueno, se toman un jugo de eso a la noche y realmente descansan bien. Y después, la línea antiedad también. Hay una línea que son dos jugos que tiene, por un lado, un vigorizante, que tiene guaraná y jalea real, vaso dilatador para lo que es varices, granita, dolor de cabeza, todo lo que es la piel en sí. Te ayuda mucho a la sintetización del colágeno. O sea, es muy completo, digamos. Tiene muchas aplicaciones. Y por otro lado, hay un jugo que es piel de la agua roja y piel de la agua negra, que tiene muchos resveratrol y antioxidantes y demás. Que te ayuda a, justamente, la caída del pelo, piel, uñas y todo eso. Así que, esa es la línea. Y por último, después también hay una línea deportiva, para el pre-entreno y el post-entreno. Bien. Que eso también... Mariano, ¿y se pueden tomar varios al mismo tiempo, en forma simultánea? Sí. ¿No hay drama con eso? No hay drama. Podés decirme, más, yo tomo como cuatro o cinco al día. Se pueden consumir los seis y no pasa nada. No pasa nada. Lo que el cuerpo no necesita, lo elimina. Bueno, muy bien. Adriana, ¿y dónde se consiguen estos productos? Bueno, acá en Ramírez lo estoy vendiendo yo, comercializando yo. Y también están las dos dietéticas de acá de Ramírez, también, que se sumaron a la venta de esto. Y a promocionarlo. Y a ofrecerles también un producto a las personas saludable. También algo para tomar. Eso pasa que muchas veces las personas o eligen no consumir tanto azúcar o por una cuestión de salud también, que no lo pueden consumir. Entonces, bueno, por ejemplo, el Vita, que se puede tomar como un jugo, se puede acompañar en una cena, en un desayuno. Esto que decía, por ejemplo, que contaba Delof, que tiene mucho magnesio, por ejemplo, en una cena, incorporarlo. El Vita, el que tenemos la caja ahí, para un desayuno también. Uno al mediodía también, para las personas que tienen colesterol, hay lo que es el té de termote 3. Y también es el nocar, que como contaba Mariano, que es muy bueno para lo que es controlar el azúcar en sangre. Que es muy rico porque tienes como un postre, porque tiene rico sabor a manzana con canela. Y es como que te estarías tomando o comiendo una torta de manzana con canela. Entonces, bueno, uno lo puede incorporar esto en el día a día, encontrarle el momento o también la necesidad que tenga la persona. Me he encontrado con personas que me dicen, mirad, y tengo el colesterol por las nubes, no quiero tomar tanta medicación, quiero probar con estos jugos. Y la verdad que están teniendo muy buenos resultados también. Bien, así que bueno, consultarme, tanto en lo que es por el WhatsApp, por cualquiera de las bebidas, que ahí aparece mi número de teléfono. También, como decía, la encuentran en las dos dietéticas también, que ahora podré estar asesorando. Y bueno, esto es incorporar hidratación saludable a nuestro día a día. Muchas gracias por la visita, ha sido un placer. Mucha suerte con la venta de estos productos en Ramírez. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un placer enorme.